Buen día, un día hoy de festejos, pero básicamente termina el receso de invierno. ¿Están ya preparadas las escuelas con el tema de la hora extra que se ha implementado? Las 24 escuelas están preparadas. Hemos trabajado puntualmente con cada una de ellas, los docentes y los directivos de esas escuelas. Y ahora en la primera semana de vuelta de vacaciones, que comienzan con una hora más, va a ser solo para los docentes porque terminamos de cerrar las planificaciones para esa hora extendida. O sea, que los chicos comenzarán a tenerla desde el primer día hábil de la semana siguiente, que creo que ya es agosto. ¿Está la estructura lista como para también agregar eso, con los horarios y demás? ¿O hay algún tipo de punto de mejora o vuelta que hay que darle a los chicos? No, no, está todo listo. Estamos trabajando en mejoras que son externas, no dependen del Ministerio de Educación, pero que son acuerdos con el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, por el tema de la red Tulum, para ajustar horarios, con el Ministerio de Desarrollo, para agregarles a lo mejor comedor a estas escuelas. Pero bueno, serían agregados que van a ser en el proceso, irse ajustando, pero positivamente en estas 24 escuelas está trabajado lo esencial para comenzar. ¿El proceso en qué tiempo se puede tipificar de alguna manera? Empezamos con estas 24 escuelas, pero la idea es ir sumando, vamos a ver si podemos hacerlo en el mes de septiembre, a algunas otras que ya también tienen condiciones edilicias, sobre todo es el problema de no compartir establecimiento, entiéndanse a lo mejor albergues, escuelas de jornada completa, o las escuelas que ya tenían una hora extendida, pero para otra cosa, como era la huerta, que eran aquellas antiguas escuelas EMER, como le llamamos. Bueno, entonces tenemos varias etapas armadas para continuar con esta intensificación en el trabajo de la lengua y de la matemática. Ustedes han hecho un testeo desde el Ministerio con los maestros, testeo, chequeo, porque viene ya agosto para septiembre, en teoría la inflación ha subido mucho más de lo que se pudo acordar previamente con los autoconvocados y demás, un mes complicado. ¿Estamos viendo el testeo hecho, si está el ánimo bien de los maestros hoy por hoy? No, no lo hemos hecho, pero estamos por encima de la inflación con lo que se acordó. Seguimos con el compromiso de la modificación completa del decreto 155, que estamos acabándola, creo que ya la semana que viene tenemos nuestra mesa paritaria, tenemos que acordar nada más el día. Así es que yo creo que estamos justamente teniendo todo esto en cuenta. Además recuerden que también en el acta paritaria quedó firmada una fecha de revisión, que sigue planteada. No debería haber problema.